Han sido mal estos días al volver a entrar en este paguillón, el momento de aterrizar en Vigo, lo importante que fueron para mí los tres años en el Celta, con Miguel, con las compañeras que tuve en ese momento, he podido decir que era una niña y creo que no era consciente de la suerte que tenía de venir aquí. Y con los años y cuando conoces un poco más de todo este mundo te das cuenta, te das cuenta que creo que fue la mejor decisión que hubiera podido tomar, que fue crear un poco unas bases, que tampoco no era consciente con el gran entrenador que estaba trabajando. En esos momentos, bueno, claro, sabes menos, conoces menos, pero cuando pasan los años y tienes un poco más, yo creo, de conciencia y de conocimiento, te das cuenta que tuve mucha suerte en empezar toda esta aventura aquí y creo que ha sido clave por todo lo que ha venido después. Y también cuando entré en el pabellón, lo recordaba más grande, no sé, a lo mejor yo era más pequeña, pero sí que fueron emociones, ¿no? Creo que dejas un momento de pensar y fueron muchas emociones y muy bonitas. Bueno, ha sido a veces muy divertido y supongo que para los de fuera, pues mucho más divertido que para los que estábamos dentro, porque era una jugadora, pues, vamos a decir, muy imaginativa. Bueno, una persona muy educada. Era una niña ya a los 17 años, bueno, conociendo después a sus padres, te das cuenta de la construcción que han hecho con ella. Porque una niña con una educación personal y deportiva, con una mezcla de ambición y de humildad perfecta. Y conociendo después a su familia, pues, te das cuenta de por dónde vienen los tiros, ¿no? Y, bueno, tenía todas las posibilidades de jugar, pero una niña muy, muy joven que todavía iba al cole, que no podía hacer los entrenamientos de la mañana porque iba al cole, que tuvo una muy buena acogida por parte de jugadoras de media generación, jóvenes como ella, pero un poco más maduras. Y con veteranas como yo nombraría Pilar Valero, que, bueno, que la cogieron de la mano y la acompañaron, ¿no?, a lo largo de todos esos años. Y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño. Es verdad que en su mente a veces era Alba Torrens y a veces era Chucky, el muñeco diabólico. Yo creo que esa es la mejor definición de Alba en esa adolescencia, ¿no? Cambiar rápidamente de la Alba Torrens madura que veis ahora, de una mujer hecha y derecha a Chucky, el muñeco diabólico, que aparecía muchas más veces de las que a mí me gustaría. Yo sí que recuerdo lo que dice Miguel, que nos lo pasamos muy bien, ¿no?, este año. Mi madre siempre me dice, uy, no sé, si tú lo has pasado tan bien como esos tres años en Vigo. Mi madre ya estaba tranquilísima después de verme las dos primeras semanas. El siguiente paso para ella fue llegar a un club ambicioso, ganador de títulos, como era la perfumería de esa avenida en aquel momento y obviamente lo sigue siendo, donde consiguió ya ganar ligas, ganar Euroligas. El siguiente paso es ir al extranjero, también a lo mismo, a competir al lado de Taurasi o de Tina Charles, de equipos. Yo creo que también fue un punto que supimos llevar muy bien y disfrutar, pues lo que para mí fue mi primera Euroliga. Ganar una Euroliga, pues poder competir con estas jugadoras, ganar una Euroliga, pues delante de mi familia, de mi mujer, de mis hijos, de mis amigos que estaban allí y al lado de una persona con la que habías empezado casi tu carrera deportiva, pues bueno, son hechos muy especiales. Tenemos una foto que yo guardo con mucho cariño, que hizo una fotógrafa francesa donde nos estamos abrazando, pero con mucho cariño, y que la guardo con mucho, es de las pocas cosas que no soy yo muy mitómano, ni guardo medallas, ni trofeos, ni fotos, esta es una foto que tengo cerca en casa, porque resume muchas cosas y poder ser el resumen de una carrera deportiva, que para mí es importante, por supuesto muy profesional y mantener una relación profesional, pero para mí lo personal también es importante, por mi forma de ser, y yo creo que resume un poco lo que me gustaría que fuese recordado a lo largo de mi carrera. Una de las cosas que se diría es que sabe mucho de este juego, pero creo que si además le sumas la manera de enseñarlo, la manera de comunicarlo, y los valores, que para mí muchos de los valores que tiene Miguel son ejemplo, no sé si es una combinación perfecta, pero cerca. Y creo que es muy complicado el hecho de que ya sea una manera de hacer las cosas, que sea una manera de ser, pase lo que pase de resultados, pase lo que pase del equipo que estás, o de si has ganado mucho o has ganado poco, ¿no? Y yo creo que esto dice mucho como entrenador y como persona, ¿no? Ser muy fiel a él mismo y ponerle el corazón a todo lo que hace. Cuando yo vivo desde fuera de la selección, una entrevista con ella, donde me parece que era de televisión, donde le preguntan, ¿cuál es la canasta más importante que has metido? Y digo, bueno, pues la canasta más importante de mi vida no la he metido yo, la he metido una compañera. Para mí eso define la personalidad de Alba al momento de jugar, que es capaz de darle vida a todo lo que tiene alrededor, y es capaz también de asumir su responsabilidad, y de ser una jugadora cañonera, metedora y protagonista. Yo creo que ese último europeo que tú recordabas, me parece que fue la MVP del europeo, y si no, pues ahí estuvo en el quinteto ideal, y yo creo que seis años después creo que lo va a repetir, estoy convencido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!